¡Háganos, háganos! ¡Sí, sí! ¡Bailado, bailado, venga! ¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Hoy estamos al lunes, iniciando la semana. Muy contenta, mi nombre es Ale Arratia. ¿Y cómo andan los ánimos? ¡Woo! Yo estoy súper contenta de saludarlos porque hoy nos vemos por muchos lados, fíjense. Hoy nos vemos en Piedaderas a las 4 de la tarde. Ahorita estamos completamente en vivo. Y en la noche nos vemos por Sky a las 11 de la noche. Recuerda el canal 144 para que no se pierdan el programa. Hoy va a estar buenísimo porque vamos a tener unos invitadasos de lujo, señoras y señores. Porque ustedes lo pidieron, mis amigos los chicharrines. Estarán aquí en Aush. Así es que no se lo pierdan porque va a estar muy locochado en el programa. Bueno, chicos, oigan, estoy muy emocionada. Quiero felicitar a mi compañero Rangel. Llego y aquí tengo ya toda la programación. ¡Qué bárbaro! ¡Qué profesionalismo tenemos en este programa! De verdad que este 2015 nos ha sentado demasiado bien. Creo yo. Y bueno, chicos, les voy a decir que vamos a comenzar. Ya saben que vamos a... Ya nomás vieron que me acomodo el gorro y ya saben que... A ver, ¿qué quiere decir que me acomodo el gorro? A ver si sabes, amigo. No, no, no. ¿Qué quiere decir cuando me empiezo así como que acomodar? Ahora sigue, ¿qué sigue? Mira, si saben allá, tú no. ¡Venga! ¡Moviendo el cuerpecito! ¡Venga! Ella... ¡Ay, chavos! ¡Cómo son gachos! ¡Ay, déjenme me subo esto porque se me baja! Se me sale la lonja, ¿ok? Está bien. Bueno, chicos, el día de hoy tenemos una frase. Ya saben, como todos los días. Y vamos a ver cuál es la frase del día. ¡Uh! Dice, ser feliz no es tener una vida perfecta. Ser feliz es reconocer que la vida vale la pena vivirla. A pesar de todas las dificultades. ¡Muy buena frase! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Y si es cierto, chicos, no hay que buscar la perfección. Y fíjense que entre más buscamos la perfección, más sufrimos. Y les voy a decir por qué. Les voy a poner un claro ejemplo. Por ejemplo, yo. Voy a hablar de mí porque, pues, obviamente, yo ya lo viví. Y yo quiero pasárselo a ustedes. Yo soy una persona que, chicos, a veces, de verdad, me exijo demasiado. Me critico mucho. Y eso está mal. Porque uno, si se la pasa criticándose, pues, obviamente, nunca vas a ser igual que el vecino. Nunca vas a ser igual que otra persona. Y cuando empiezas a compararte, cuando empiezas a decir eso, es que, ¿por qué yo esto? Y es que, ay, es que esta persona lo hizo mejor que yo. Y te vas haciendo chiquito, y te vas haciendo chiquito. Y te sientes menos, o te sientes poquita cosa. Y sufres por eso. O sientes que no estás dando el potencial que deberías. Y todo eso te hace sufrir, porque nunca estás a gusto con lo que tienes. De un tiempo para acá, yo dije, basta, voy a cambiar eso. Ya no voy a ser así. Y la verdad, es mucho más feliz la vida para mí. ¿Por qué? Porque yo me acepto como soy. Siento que soy única, porque todos somos únicos. O sea, tú eres único, yo soy única y así. A lo mejor puede haber una persona que tenga un mejor desempeño en alguna cosa, pero yo lo voy a tener en otro. Entonces, cada quien tiene sus habilidades, cada quien tiene sus virtudes. Entonces, aprende a quererte. Aprende a valorarte. Y recuerda que las cosas que no son perfectas, a veces son las mejores, porque eso nos hace únicos. Así es que, empieza a valorarte y empieza a amarte. Y verás que toda la vida y tu panorama será distinto, te lo prometo. Chicos, vamos a las redes sociales para que se empiecen a comunicar. Mi cuenta de Twitter es arroba alearratia1. Empieza a mandar tus comentarios. Todo lo que tú quieras. Mi cuenta de Facebook, Ausha Lerratia. Solo regálame un like. Y estaremos esperando todos sus comentarios. Por cierto, me fijé que ahorita tengo ya muchas fotos. Les voy a decir algo a todos los chavos que están en Twitter mandándome fotos ahorita. Quiero decirles que las fotos van a salir hasta mañana. Yo ya entregué todas las fotos, las que mandaron ayer, o las que mandaron así como que muy temprano. Esas también alcanzarán a salir. Pero las que me están llegando ahorita, ya salen hasta mañana. Yo sé que ya lo saben, pero de todas maneras se los quería decir porque ya ven que yo soy muy platicadora de todo. Y bueno chicos, el día de hoy estoy viendo que vamos a tener una programación buenísima. Vamos a precisamente, la primera rola es una rola así como que muy nueva. Se llama Vamos a Busal. Vamos a Busal, vamos a Busal, papi. Vamos a Busal. ¿Les gusta? Se oye bien, ¿verdad? Con nuestros amigos Jowell y Randy que ya tenía un ratito así como que no nos veíamos aquí en Aush. Y ya saben chicos, sigan aquí programando. No te saludes amigo. Cachetón, ¿cómo estás? Ay amigo, ya andas muy rebelde. ¿A dónde nos vamos a ir o qué? ¿Nos vamos a ir al rol en moto o qué? ¿Estás en moto? Ay papu. Con este frío así y con la cara así. Congelado así. No, no te congelas así. Porque yo ahorita con este frío así me ando congelando. Hoy se me ven los ojos pispiretos. Qué bonitos ojos tienes debajo de estas dos cejas. Amigo, ven cachetón. Hoy te vemos cachetón, amigo. Hoy te vemos cachetón. Ok, ya. ¿Ya terminaste de pelear? Ok. No, hoy no estábamos peleando, ¿verdad que no? Chicos, no empieces. Miren, me quiere pegar. Chicos, empiécesse por favor a comunicar. Empiecen a tuitear ahorita porque es temprano, chicos. De una vez. Oh, sí. Bueno, mientras ustedes empiecen a comunicar. ¿Todavía no nos vamos? Ah, me están diciendo que me alarguen. Está bien, pues yo platico. Ya saben que ni me caen. Oigan, ayer fue al cine, ¿cuál creen que fue a ver? Ah, es que fui a ver una de miedo. ¿Les digo no? Bueno, no, amigo. Tú vas a ir aparte, acuérdate. Oigan, ¿saben cuál fui a ver? La de la ouija. ¡Oh, qué miedo! Espérense, les voy a decir algo. Yo la fui a ver porque yo nada me da miedo, se los juro. O sea, voy a las películas de terror y nunca me dan miedo. Y yo digo, ¿qué? ¿Esto fue el miedo? Pues no, a mí no me da miedo. Pero yo dije, la ouija como es algo que existe, dije, puede ser que sí me dé miedo porque es una realidad. La ouija. No, pues ya háganme cuenta que voy y todo. Estaba yo así. ¿Qué? O sea, sí te entretiene, está padre. Pero no me dio nada de miedo. O sea, nada de miedo. Y a todos los que ven este programa les quiero decir lo siguiente. La ouija sí, muchos dicen, sí, es un juego y todo. Pero eso de que son cosas de espíritus y eso, ni le entren, chavos. Neta, no juegan a la ouija. Esto es un momento que quiero dar a todos los chavos. No jueguen la ouija. La ouija no la deben de jugar porque así como hay espíritus buenos, hay espíritus malos. Digo, ese es un tema muy profundo y no sé, un día estaría padre hablar de todo eso y traer un invitado que sepa en la materia. Pero neta, yo se los digo porque supe historias de así de personas que pasaron de la vida real que jugaban ouija y les pasaron cosas así como que no muy buenas. Entonces, chicos, no la jueguen. Mejor. Pero bueno, el chiste es que fui al cine y luego, si me están viendo unos chavos que estaban atrás de mí, que estaban grite y grite aush todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero gritaban aush. Chavos, no me dejaban ver la película, chavos. No me la dejaban ver, muchachos, con su carrilla. Si me están viendo, saludos, muchachos. Saludos a ustedes. Ahí está, el saludo para ustedes, chicos. Oigan, yo sé que ya hace como tres semanas les dije que me iba a cambiar las uñas y no lo he hecho. Miren, ya, ya me la voy a cambiar ahora sí, ya, ya está. Ya está bien arriba, miren. Aris, si me estás viendo, mira, ya cómo me traes, Aris. Mira, casi se me cae la uña. Porque ya... Compadre, compadre. Oye, está más grande la bola que mi cabeza. Ay, se está desmoronando. No, no, no se está. Todo está en perfecto estado. Que pague qué. Ay, claro que le pago. Perdóname, amigo. Oigan, chicos, es que van a decir que estoy diciendo puras cosas que... Lo que se me vino a la manga del chaleco, sí, ya lo sé. Lo que pasa es que estaba haciendo tiempo. Porque, señoras y señores, es tiempo de decir... ¡Comenzamos! ¡Yo, güey, Randy! ¡Auch! ¡Échale! Oigan, estoy viendo muchos saludos, dice Ale. Ponle de hermoso cariño para Axel Uriel que está cumpliendo años. Es... Perdón, dije... Es Axel Uriel que está cumpliendo años y lo amo, please, Ale. ¡Qué bonita! Es la de... ¡Hermoso cariño! Es esa. Digo, pues, ¿cuál otra, verdad? Ok, otro saludito que dice Ale. Amiga, contenta porque estoy escribiéndote saludos para ti y bendiciones. Aquí a gusto viendo... ¡Auch! De parte de mi tocaya. Ale, saludos para mi mamá, María de Jesús y Sandra Abretado. Y a mí un beso. Acabo de llegar de la calle, Damián. Qué bueno que llegaste, Auch. Brenda me dice que también fue al cine ayer y que fue a ver la de la oija y que no la recomienda porque no le dio nada de miedo. Es que no nos da nada miedo, amiga. ¿Saben qué? Sí les daría miedo. Mi cara al despertar. Literal. Eso sí daría miedo. No saben, yo amanezco con un ojo así. Así. Dice Ale, feliz porque te estoy viendo de nuevo contigo. Te quiero, te extrañé mucho, Alberto Herrera. Bebé, pues, ¿dónde te metes, bebé? Yo también te extrañaba. ¿Dónde estabas? Dice Ale, ya viendo tu programa trabajando. Tú, hermosa, como siempre, te ves bellísima. Me gustaría una foto contigo. Gracias. Ay, cuando quieras, chico. Ya sabes que tú mandas aquí. Saludos para mi mamá, Concha, mi tía Marbella y mi bebé Alonso, Alfonso, que siempre miramos tu programa. Muchas gracias, Alberto. Y saludos para mi hermana, Alicia Ábalos y su bebé, sobrino René Alexander, que los amo demasiado, ¿verdad? Jocelyn, te mando de una vez tu saludo porque luego se me pasa, hermosa. ¡Feliz cumpleaños, amiga! Y que cumplan muchísimos años más rodeada de amor. Ahí está. Señoras y señores, ahora nos vamos a ver al Commander, señoras y señores, y Calibre 50. Regresamos con más. ¡Auch! ¡Ey! Ya estamos de regreso, chiquillos. Y bueno, vamos a decirles a todos los saludos que me están llegando ahorita. Dice, le manda les saludos a Rodolfo, Melisa, a Liliana, a Mayrani, a Jessica, a Eric, Felipe, que los quiero muchísimo. Arriba el tercero H de la técnica número 13. ¡Ay, qué bonito! Un saludito para Brenda que mandó unas fotos así bien padres de que está viendo el programa por internet. Saludos a todos los que nos den por internet. Muchísimas gracias, de verdad. Amo que me vean por internet. Les mando besos. Ale, espero tenga un lindo día. Por favor, ponme la canción de inicio y final de Alfredo Oliva. Si mañana sale tu foto, hermosa. Pon la canción de Diego Verdaguer, te demandaré. ¡Ándale! Ale, soy Hany. Mándale saludos a mi abuelo Polo y a mi abuela Eva y a mi mami Geli. A mi hermano Feri, pon la canción de CD9, please, que la piden bastante. Esa canción es muy buena. Ana Laura, muchas gracias por la foto también, hermosa. Ale, buenos días. Saludos para mi amor César, que lo amo mucho. A mis suegritos Patty de la Cruz y Omar Espinosa de parte de Monce. Ale, si yo fuese el mar y tú una roca, haría subir la marea para besar. Tu boca, te quiero. Ay, Alberto, andas con todo mi vida. Señora, nos vemos un corte comercial, pero regresando tenemos, recuerden, fotos tuiteras. Tenemos los chicharrines en un momento más en el estudio. No se vayan. Tu ex, ¿qué le pasa buscándote y luego insinuándote cosas? Y luego deja tú. Él tiene hijos, tú tienes hijos y todos tuvimos hijos y así la vida. Yo lo que te recomiendo, amiga, es que te olvides de ese hombre. Porque ahí tú te diste cuenta que solo lo que buscaba era un rato de placer. Porque si ya no te volvió a hablar, no creo que lo vaya a hacer ahora. Y si lo hace, amiga, tú llamándole a la goma. ¿Por qué? Porque no es cuando él quiera. Se trata de que tú estás buscando amor, estás buscando calor. Lo que no te dio tu marido lo estás buscando. Y mira con lo que te sale. No, amiga. Y tu marido que se ponga las pilas, amiga, porque si no, también te va a perder. O sea, ¿qué le pasa? Haciéndote infiel. El que te lo hizo una vez, que te lo hizo dos veces, te lo va a seguir haciendo. Así es que aguas con esa pareja porque no te conviene. Vámonos con el caso. Amiga, pues definitivo, yo le daría una oportunidad al nuevo galán que le está echando ganas, que le está poniendo todas las pilas del mundo. Así es que mira, tu ex te cortó. ¿Por qué te cortó? No lo sé. Ni te debe de interesar. Ya lo pasado es pasado. Dale vuelta al capítulo y dale una oportunidad al nuevo. Ese te conviene más, amiga. Vámonos con el caso número tres. Ponle un ultimátum a tu viejo. Dile, a ver, o la botella o yo. ¿Qué prefieres? ¿A tu familia o una botella que solamente te deja deudas? Y te deja crudo y no te deja trabajar. Así es que, así de simple. Y él va a decidir qué prefiere. Si seguir en la borrachera o valorar a su familia. Yo creo que va a elegir valorarte a ti. Pero si no le pones ese ultimátum, él va a seguir con eso. Con el siguiente, por favor. Y ta, te estás helando hasta con su hermano. ¿Qué te espera si te casas con ella? No, mi reina. Ese chavo no te conviene porque una persona que es celosa no se le quita. Y luego deja tú. No vas a poder vivir feliz porque siempre va a estar encima de ti con sus celos absurdos. Vámonos con el que sigue. Último caso. Porque estás enamorada. Sí, estás enamorada. ¿Y cómo le puedes hacer? Pues simple y sencillamente evitando todo lo que te recuerda a él. Si entras a su Face y ves sus fotos, trata de no hacerlo. No, bloquealo. Elibira su teléfono. Trata de tener lo menos posible en tu vida, señoras y señores. Así. Para olvidarlo, es quitarlo todo de tajo lo que te recuerde a él. Amigos de Sky, les doy las gracias por acompañarme hoy. Recuerden que tienen una cita conmigo este jueves a las 8 de la noche. Les mando un beso, señal abierta y piedras negras. Continuamos con más.